A continuación, Ciudad Capital. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Ciudad Capital. Un programa con expertos en diferentes áreas, enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo. Con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo. Amigas, amigos, muchísimas gracias por nuevamente sintonizar Ciudad Capital. Estamos aquí como cada semana con ustedes para dialogar sobre los temas que importan a cada uno de nosotros, principalmente a ciudadanos y ciudadanas pendientes de lo que es la ciudad de Quito, de cuál es el futuro de la ciudad de Quito. El día de hoy tenemos una invitada especial, como todas las semanas, pero es importante recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales jessyjaramillo.y en Twitter, jessicajaramillo en Facebook, jessicajaramillo en Instagram y también pueden visitar la página web www.ciudadcapital.org. Así que el día de hoy también quiero recordarles que pueden revisar este programa a través precisamente de Telesucesos HD. Bueno, hoy queremos hablar de algo que es importante para todos y todas, que es precisamente el cuidado de la fauna urbana en Quito y cuáles son las condiciones en las que actualmente estamos, ¿no? Las enfermedades zoonóticas como rabia, leptopirosis, bueno, entre otras que están y son parte también de esto que tiene que abordar un ente que es el responsable en la ciudad de Quito, que es la Secretaría de Salud. Así que el día de hoy hemos invitado precisamente a la doctora Gianna Holguín. Ella es directora ejecutiva de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito. Muchísimas gracias, Gianna. Es un gusto poder conversar contigo y, bueno, queremos empezar preguntándote cómo encontraste esta unidad de bienestar animal. Muchas gracias, Jessica. Esta es tu cámara, para acá. Solo una pequeña acotación. Yo soy Gianna. Ah, Gianna, perdón. Sí, Gianna. Gianna. Mucho gusto, pues es muy grato para la Unidad de Bienestar Animal tener este espacio donde podemos comunicar a los quiteños y quiteñas las actividades que realiza el ente que controla la fauna urbana en el distrito. Somos una entidad adscrita a la Secretaría de Salud, pero a partir del 7 de febrero tenemos la resolución que nos crea como un ente autónomo con financiamiento y gestión. Qué bueno saberlo. Más o menos, ¿cómo está estructurado esta unidad? Porque antes, entonces, del 7 de febrero, esto funcionaba dentro de la Secretaría de Salud y realmente era un departamento, o mejor dicho, una unidad muy, muy reducida. ¿Cómo o cuál es la expectativa que tienes tú ahora con esta modificación? Así es. Nosotros formábamos parte del proyecto Manejo de Fauna Urbana, conocido como Urban Animal. Era parte de la dirección de la Secretaría de Salud. Actualmente, en base a la nueva ordenanza, que es el título sexto, el Bienestar Animal, fuimos creados como Unidad de Bienestar Animal. Es diferente. El proyecto tenía, obviamente, limitaciones en su actuar. La unidad, aparte que vamos a seguir trabajando con nuestro enfoque principal, que son el control de la sobrepoblación canina en el distrito y el tema de la educomunicación, es grato informar a la ciudadanía que contamos con una unidad de epidemiología y control que va a ser la encargada de realizar investigaciones, censos, estadísticas, que eso es muy importante para nosotros saber dónde debemos ir, cuál va a ser los sectores más vulnerables en el tema de fauna urbana. Y adicionalmente, estamos tomando la competencia de la Agencia Metropolitana de Control en el tema de atención a denuncias ciudadanas en casos de maltrato, mala tenencia y mordeduras. Entonces, nosotros tenemos cuatro subunidades que son el lente técnico, que son los agregadores de valor de nuestra unidad. ¿Cuál es el presupuesto que tienen para hacer todo este trabajo? Porque si algo creo que nos hemos enterado en este último tiempo es que la unidad era muy reducida, no había mayor presupuesto para que puedan tratar toda esta problemática del distrito, pero sobre todo lo que es visible para la gente, lo que no es técnico, pero lo que es visible para la gente es que hay muchos animalitos en las calles, mucha irresponsabilidad. Por ejemplo, en los mercados de Quito hay muchísimos animales, incluso animales que se despostan vivos. Y también que esto puede conllevar enfermedades, ¿no es cierto? El tema también de los desechos que hay de animalitos, también en los parques, en las plazas. ¿Cómo vamos a trabajar con todo esto? ¿Y qué responsabilidad tenemos los ciudadanos? Ok, nosotros tenemos, respondiendo la primera pregunta, nuestro presupuesto asignado como unidad de bienestar animal es de 2.500.000 dólares para realizar todas estas actividades que la ciudadanía requiere. ¿De ese presupuesto cuánto se va en temas administrativos, o sea, en sueldos y salarios? Realmente es casi la mitad. Nosotros tenemos dos presupuestos, uno que es el administrativo y uno el proyecto, porque todavía funcionamos como un proyecto de inversión. Entonces, realmente la noticia para la ciudadanía es que a partir de hace 15 días atrás, recién nos formamos como unidad ya en sí. Nosotros estamos comenzando a actuar a partir de abril. Realmente ayer tuvimos ya nuestro primer día en nuestra nueva instalación. O sea, esta es una unidad nuevita. Nuevita. Nuevita para todo el distrito. Era en papeles, teníamos ya la unidad, pero ya estamos realmente comenzando a ejecutar a partir del día de ayer. Entonces, obviamente nosotros tenemos la primera, como le expliqué anteriormente, la primera fortaleza nuestra es controlar la sobrepoblación canina en el distrito. Tenemos varias estrategias que son la llamada telefónica, cuando tenemos animalitos que son nuestros, se llama animalitos contenedor. La segunda y nuestra principal razón basados en nuestra ordenanza es actuar en quintiles 1 y 2. Sí, nosotros vamos a las zonas periféricas, actuamos en base a los pedidos ciudadanos y también nosotros realizamos nuestras propias valoraciones en qué lugares necesitamos más. También tenemos nuestro proyecto que es el atrapar, esterilizar, retornar, que lo hacemos la esterilización en animalitos que están en condición de calle. Adicionalmente realizamos constantemente operativos, como usted lo mencionó, en los mercados de Quito. Estamos trabajando mucho en el mercado de las cuadras, que ahí hay, existe mucha comercialización de animales de compañía, también animalitos como conejos y cuyes. La idea de la unidad de bienestar animal es sensibilizar, indicar a los comerciantes que obviamente los animales de compañía no se comercializan porque son sujetos, son seres sintientes, sujetos de derechos. También realizamos campañas en los parques de la ciudad, son campañas educativas, socializamos la ordenanza porque lo que queremos es esa corresponsabilidad ciudadana. Cuando yo saco a mi animalito al parque, debo recoger los excrementos. También tenemos una idea, un piloto nuestro, que queremos que la ciudadanía use fundas biodegradables, ya que si bien recogemos el excremento, tenemos que llevar a un lugar donde se lo pueda reciclar. Eso es un proyecto que tenemos también. Lo que usted dice es importante, pero muchas de las veces ya en la práctica es muy difícil concientizar o concienciar a la gente de que pueda hacer este trabajo de recolección de desechos, porque lamentablemente lo que más vemos es esto. El otro día yo estuve en un parque en Carcelén, específicamente al ladito de la urbanización mastodontes. Me decían, ve aquí el problema del parque, es que vienen los vecinos, sacan al pasear a los perros, pero no se recogen los excrementos. ¿Cómo vamos a hacer esa tarea de conciencia a los ciudadanos? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? Un espacio como este es muy importante para que la ciudadanía conozca que es una responsabilidad nuestra manejar esos desechos. La Unidad de Bienestar Animal diariamente realiza charlas de sensibilización. Tenemos nuestras metas. Este año pensamos concientizar a 38 mil quiteños y quiteñas. Adicionalmente, en nuestras administraciones zonales también existe un médico veterinario que realiza ese trabajo. La idea es que los quiteños y quiteñas conozcan que el distrito tiene normativa. La idea de la ordenanza no siempre es sancionar. La idea de la ordenanza es exhortar, dar a conocer. Y nuestra unidad, teniendo ya una dirección de promoción de la salud, lo puede hacer. Hay otra de las cosas que también nos preocupa mucho, sobre todo para quienes transitamos por vías periféricas como la Simón Bolívar. Y es penoso, pero yo creo que cada día la humanidad se va perdiendo, ¿no? Porque usted ve a lo largo de la Simón Bolívar todo lo que es, en algunas ocasiones se puede ver los desechos de los animalitos atropellados por los carros. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos para dejar de que eso siga sucediendo? Y claro, también es un tema de que los perritos, no solo los perritos, ¿no? Sino también gatitos y otros animalitos andan sueltos, no tienen control. ¿Vamos a esterilizar a los animalitos, a las mascotitas también? ¿O cómo vamos a controlar aquello? Porque realmente yo pienso que aquí en la ciudad de Quito hay que trabajar mucho hacia el ser humano. Y el ser humano en función del cuidado con los animales también. Pero a veces vemos estas escenas insensibles de animalitos atropellados. ¿Qué podemos hacer con eso? Recomendar siempre a los ciudadanos que tengan a sus animalitos dentro de su predio. Es una infracción grave a la ordenanza. La ordenanza nos dice que los animales deben estar en nuestro predio. No debemos permitir que deambulen. Eso es cuando tenemos un animalito con un tenedor. En el caso de animalitos que están en la calle, cuando estemos en las vías, hay muchos animalitos que nacieron en la calle. Son animales que tienen condición de calle. Por eso para ellos va nuestra principal acción. También hay animales que son pequeñitos, cachorritos que encontramos en un parque. Esto es lo que hacemos. Los retiramos, los llevamos a nuestros centros. Esperamos que tengan una edad apropiada para esterilizarlos, vacunarlos, desparasitarlos y reinsertarlos a la sociedad. Todos los domingos y sábados tenemos campañas de adopción en los parques. El domingo anterior estuvimos en el parque Bicentenario y este próximo fin de semana estamos en el parque de la Armenia. Ahí llevamos estos pequeños que rescatamos de espacio público, que rescatamos en condiciones vulneradas para que la ciudadanía los adopte. Son animales que están incluso ya sensibilizados, socializados por nuestros veterinarios. Y son animalitos que lo que requieren solo es un hogar que les dé amor. Hay muchos problemas en el distrito, pero pienso yo que los quiteños debemos de ser conscientes de que podemos ser parte de la solución. Adoptando a estos pequeños, esterilizando, no realizándoles las prácticas de reproducción, porque eso no es adecuado. Tenemos que entender que hay tres ejes fundamentales. Es la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Todas están interrelacionadas. Si yo tengo un animalito sano, estoy yo bien. Si yo le vacuno, no me enfermo. Si yo le desparasito, no transmito parásitos a mi hijo o a mi familia. Y si yo voy al parque y soy consciente, recojo los excrementos. Y más, si podemos hacerlo con una funda biodegradable y depositarlo en el contenedor adecuado, estamos cuidando el ambiente. Para eso trabajamos en la unidad. Yo le voy a hacer un compromiso, le voy a pedir que nos comprometamos y se comprometa a usted como parte de la, como quien está al frente de la unidad de bienestar animal, que se haga un recorrido específicamente en el sur oriente de Quito. Usted baja por la Simón Bolívar hacia Conocoto y esa es la famosa calle de los perritos que le conoce todo el mundo. ¿Qué hacemos con estos animales? Yo creo que ese sería el primer trabajo que debería hacer esta unidad. Realmente nosotros hemos trabajado muchísimo tiempo en esa calle. Comentarle que esos animalitos son todos, la gran mayoría son contenedor que les permitimos salir al espacio público. Es decir que tienen dueños. Sí, así es. Muchos de ellos están esterilizados. Lo que vamos a hacer en la unidad de bienestar animales, nuestra última fase es ya identificarles, pero solo a los que están sin tenedor, porque esa calle hemos trabajado muchísimo. De hecho, hace 15 días estuvimos en un barrio muy cercano a la calle de la Princesa Toa y realizamos las campañas de esterilización. Ese es el barrio de la Argelia. Es muy, muy común. Pero realmente ahí tenemos una problemática. Incluso realizamos un conteo de animales en la madrugada, que es una metodología para saber cuántos animales tenemos en el espacio público. Y realmente fue mínimo el dato. Entonces nosotros hacemos un conteo en la madrugada de 5 de la mañana a 7 de la mañana y logramos verificar que no había animalitos en condición de calle, tanto como en el día. Esos animalitos están condicionados porque usted va con el vehículo y estos pequeñitos ya saben que tenemos el alimento, las pepitas y ellos obviamente ya tienen ese reflejo condicionado. Entonces tenemos que trabajar bastante en la zona, obviamente lo hemos hecho, pero el municipio de Quito y la unidad de bienestar animal lo va a seguir haciendo. El compromiso de la unidad es servir a la ciudadanía, a los animales de compañía, pero también tenemos que pedir esa corresponsabilidad ciudadana. Son seres sintientes que tienen derechos y nosotros garantizamos esos derechos a través de nuestras normativas. Sí, yo quería preguntarle dos cositas. Tienen ustedes un plan estratégico, ya más o menos me había comentado, pero por ejemplo, hay puntos críticos de la ciudad como este que habíamos abordado. También los puntos como quebradas en donde se podrían generar competencia destructiva contra especies propias de estos hábitats. ¿Qué vamos a hacer con esa fauna? Porque también es cierto que existe fauna urbana, que no es lo mismo hablar, y a la gente hay que explicarle, ¿no es cierto? Que no es lo mismo hablar de fauna urbana en determinado hábitat, en un parque, en un bosque, en una zona y la otra que está a lo mejor en condición de calle en la ciudad, en la parte urbana. Entonces, sí es importante saber, por ejemplo, cuál es el plan estratégico que tenemos para las especies que están en los bosques, en las partes en donde no hay construcción, o a lo mejor en las quebradas de la ciudad. Sí, nosotros también trabajamos obviamente con esos animalitos, son animalitos ferales. Tenemos una estrategia que son las jaulas trampa, que les podemos recuperar. Esos animalitos realmente no es que son tan dóciles para poderlos atrapar, pero tenemos estrategias como las jaulas trampas, los podemos recuperar, los podemos esterilizar. Tenemos que hacer una revisión y realmente sí un criterio técnico para manejar a estos animalitos ferales. También hablando del tema de quebradas, nuestra unidad tiene la competencia de actuar sobre animalitos sinantrópicos, que son las plagas, son los ratones. También ahí trabajamos en este tema, en el tema de las quebradas, estamos trabajando con la comunidad también, para que obviamente el tema de los desechos. Porque si tenemos desechos, tenemos alimento que sirve para perritos, luego para ratitas y por último para cucarachas. Entonces hay que tener también mucho cuidado y mucha responsabilidad en el tema de quebradas. También trabajamos en la unidad de bienestar animal en el tema de los animalitos silvestres. Lo que queremos es siempre, en zonas periurbanas, en zonas que son rurales, hay muchos animalitos que están en competencia, incluso tenemos problemas con vaquitas o becerros que les muerden. Igual, tenemos que trabajar en la comunidad. Es diferente la dinámica en una ciudad urbana como es el distrito y en las parroquias rurales. El tema también del chocó andino, hay muchas especies silvestres. Indémicas, sí. Exacto, tenemos que cuidar esos animalitos y obviamente ahí hay que trabajar en otro sentido. Ahí no podemos pedirles a las personas que obviamente tengan los herramientos, pero hay estrategias que debemos trabajar con la comunidad para que ellos también entiendan que los animalitos hay que esterilizarles en lo posible que estén siempre dentro de su casa. Son dinámicas diferentes. En la ciudad encontramos animalitos en todas las calles, en cambio en el campo forman parte del hábitat. Claro, así es, al menos en la parte rural. Yo estuve hace unos 15 días en Gualea y realmente lo que vimos en riqueza natural es maravilloso. Así que el distrito metropolitano de Quito tiene esa fortaleza, diría yo, de tener parroquias rurales que nos permitan también disfrutar de lo que es la naturaleza. Una pregunta que es también recurrente, ¿no? ¿Qué hacemos, por ejemplo, en coordinación con Emaseo? Sabemos que la situación de la empresa es grave, la ciudad y la crisis en general del municipio es gravísima, Emaseo está casi quebrada. Pero, ¿cómo ustedes han trabajado con Emaseo para coordinar el tema de desechos y la alimentación o la fuente de alimentación que tienen los animalitos en estos desechos? Entonces, cuando usted va, por ejemplo, por una calle y se encuentra regada la basura, muchas de las veces son los animalitos que buscando qué comer se trepan a ciertos sitios donde está la basura, abren las fundas y derraman, ¿no? Y eso genera también una preocupación para el distrito. Así es, obviamente ahí es en base a la competencia de la empresa pública del municipio de Quito, la recolección de basura debe ser inmediata, porque sí tenemos este problema, ese problema existe también en la zona en Quitumbe. Pero hay que coordinar, porque finalmente, o sea, Emaseo es una empresa aparte, es una empresa pública, pero no, ese ha sido el problema de la administración municipal, que actúa siempre como islas aparte, en lugar de trabajar de manera coordinada. Entonces, es indispensable que se haga esa coordinación con Emaseo para que se pueda mejorar esta condición. Sí, pero también se evidencia mucho en la ciudad que las personas no depositan la basura en los contenedores, entonces lo dejan afuera y obviamente van los animalitos y las destrozan. Bueno, tampoco hay contenedores en todo lado, eso también es cierto, es un problema de la ciudad que no tiene contenedores y muchas de las veces la gente saca y deja la basura en su vereda y obviamente esto es una fuente de contaminación. Ahí van los perritos y lo destruyen y por buscar alimento. Sí, realmente los problemas de la ciudad son visibles, pero creo que cada entidad municipal en base a su competencia tiene que coordinarse. Nosotros trabajamos mucho en Emaseo en el tema de los animalitos que están en los espacios públicos atropellados, ellos nos recogen, incluso tenemos un programa que se llama Animalitos al Cielo, ellos nos ayudan en el tema de los animalitos que obviamente son eutanasiados por alguna razón o que realmente están muy mal. Trabajamos con Emaseo en esa coordinación. Pero bueno, hay que cuidar la vida de los animales, evitar ordenar la eutanasia, imagínese. Eso es el AMC a veces, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Realmente es un tema muy delicado, nosotros somos bienestar animal y agotamos todos los esfuerzos para proporcionar a los animalitos eso, bienestar animal. Así es, y trabajar en bienestar animal, entonces es también tener una política amplia, ¿no es cierto?, que nos permita trabajar en planes, programas, proyectos, que es lo que siempre decimos en este programa, planes, programas, proyectos con presupuesto obviamente y educar mucho a la gente. Creo que eso nos falta, eso es importantísimo hacer este llamado a los quiteños y quiteñas principalmente para educarnos, para saber que ellos son parte también de nuestra familia y que cuando uno tiene un animalito también tiene que ser responsable. Y eso es indispensable. A mí mi mamá me sabía decir que si voy a ser responsable del perrito, a estar limpiando, bañándolo y dándole de comer, podía tener perrito. Pero si no, imagínese, entonces tenemos que hacernos responsables. Sí, totalmente de acuerdo. A mí me gustaría, por ejemplo, escuchar un mensaje suyo a la ciudadanía, precisamente sobre esta conciencia que debemos tener, pero también el amor, ¿no? El amor por nuestros animalitos, nuestras mascotas, es también fuente de compañía muchas de las veces, o a lo mejor son a veces también un miembro más de la familia, ¿no? Así es, los animales de compañía lo único que nos dan es amor. Tenemos que ser conscientes que si tenemos un animalito en casa, él va a estar con nosotros unos 10 a 15 años, debemos de garantizar las 5 libertades de los animales, esto quiere decir proporcionarles agua, alimento, vacunarles, darles un lugar adecuado para que vivan. Tenemos que socializarlos, permitirles que ellos expresen un comportamiento normal, no causarles estrés, angustia, pensar que necesitamos tiempo, espacio, dinero y mucho amor. Y le hago una pregunta final antes de irnos, ¿no? ¿Cómo denunciamos el abandono y o a quién llamamos para denunciar el abandono o el maltrato a nuestros animalitos? Cuando nosotros evidenciamos alguna situación de maltrato, de mala tenencia, de abandono, podemos denunciar a la unidad de bienestar animal, todavía estamos en la transición de AMC a unidad, pero igual, podemos realizarlo por nuestras páginas web, en nuestra agencia principal que es en la Jorge Washington y Amazonas, en el cuarto piso, también tenemos la agencia de control, como les menciono, todavía la agencia de control está recibiendo sus denuncias en El Sol y el Universo, en todas las páginas web, en Instagram, en Twitter, en Facebook y también podemos hacerlo en cualquier administración zonal del distrito, ahí se encuentra una oficina de AMC para recetar todas las denuncias. Es importante recalcar que las denuncias son atendidas en su mayoría, pero obviamente damos prioridad al maltrato, a la mala tenencia grave y también a casos de mordeduras por el tema de salud pública. Y yo quisiera nada más señalar que el tema de fauna urbana, el cuidado de nuestros animalitos, es indispensable y sobre todo dice mucho de cómo somos nosotros como seres humanos. Si nos queremos mucho a nosotros, seguramente vamos a querer a los que están a nuestro alrededor, incluidas nuestras mascotas. Así que una recomendación para la unidad de bienestar animal es que podrían abrir una línea telefónica para que la gente pueda denunciar. Es mucho más fácil que ir a las unidades, ¿no es cierto? Sin embargo, no queremos o no hemos querido dejar de topar este tema porque es importante para la ciudad, pero también es importante que hagamos conciencia de lo que significa tener una mascota o de lo que significan los animales que están a nuestro alrededor. También es importante mantener y cuidar nuestra fauna que está dentro de los bosques o de las quebradas o los parques y también es indispensable que se tenga una propuesta clarísima para todas las especies endémicas que están dentro del Chocuandí. Hay mucho que hacer en Quito, hay mucho que trabajar en esta ciudad y sin duda lo importante es tener gente preparada, profesionales, pero también muchísimas ganas de transformarlo todo. Muchas gracias a quienes han sintonizado nuestro programa Ciudad Capital. Es para nosotros siempre un gusto poder llegar a ustedes cada semana y la siguiente semana, como cada lunes a las 6 y 30 de la tarde, tendremos una nueva edición con invitados especialísimos. Que tengan una buena noche y gracias por su sintonía. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Ciudad Capital, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo. Con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo. Are you chambers? Amén.